Suk Hyuk no estará en la temporada número 2 de Estamos Muertos. Uno de ustedes me lo colocó en los comentarios, también me etiquetó en la publicación y me puso a investigar al respecto, porque la verdad era algo que me preocupaba mucho porque este es uno de los personajes principales. Y al parecer simplemente es un rumor porque todavía no se ha oficializado nada. Es más, Suk Hyuk actualmente es una de las figuras masculinas preferidas por todos los fanáticos de la serie. Es muy importante que este actor esté para la segunda temporada porque está muy vinculado a Nan Ra como también a On Jo. En tal caso de que Cheon San no vuelva a la vida, básicamente él tendría el peso masculino de la serie en este caso. Claramente van a colocar a personajes nuevos, también me imagino yo muy llamativos, pero ya nosotros estamos encariñados de entrada ya con los personajes que se presentaron en esta primera temporada. Ya con la segunda temporada nos iremos encariñando con los nuevos. Así que no se preocupen que si en tal caso el actor tiene otra obligación, otra producción por hacer, los horarios se van a ajustar porque básicamente él es una pieza clave de la serie. Y eso no lo estoy diciendo yo, es algo que se pudo ver en esta primera temporada. Entonces no se preocupen, yo estoy al tanto de Estamos Muertos, de todas las series de las que yo hablo. Y yo sé que muchos de ustedes me siguen ya sea por Riverdale, por Estamos Muertos, por Chucky, por Pasión de Gavilanes. Pero imagínense, no puedo hablar todo el tiempo de un mismo producto cuando no hay noticias. Quizás puedo teorizar, a veces leo sus comentarios, sus cositas, pero si no hay noticias es muy difícil que yo hable. Pero no quiere decir que yo no esté al pendiente de lo que suceda. De igual forma, así como ese seguidor me etiquetó y me ayudó a conseguir la información, ustedes también díganme cualquier rumor, cualquier cosita. Y yo también me pongo a investigar para saber si es verdad o es mentira. Y disculpen que esté tosiendo tanto, en todos los videos vivo tosiendo. De igual manera, acá en mi perfil de TikTok, como también en mi canal de YouTube, yo tengo todo categorizado. Hay listas de reproducciones y si a ustedes les gusta Estamos Muertos, ustedes giran allí y van a ver que hay una sección completa de videos de Estamos Muertos, como también de Riverdale, como también de Chucky, como también de Euphoria y de las series que estoy viendo en el momento. Pero no se preocupen, porque Suk Hyuk sí va a estar en Estamos Muertos 2. Eso espero yo, porque no creo que vayan a ser tan bobos. De igual forma, simplemente es un rumor, porque nada es oficial. Así que no se preocupen y hashtag Suk Hyuk. Coloquemos todo Suk Hyuk.